Toma, 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 toma Hasta que los hombres de su tío Lo mataron y destruyeron su hogar Su familia encontró sus restos chamuscados Le enviaremos tu cabeza a tu tío No lo creo Cuídense de sus palmas, danza de la furia No manches, soy un desastre ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ghost of Tsushima Aunque no sé si decirle episodio porque no estamos haciendo en estos videos No estamos haciendo las misiones del modo historia Si quieres ver los videos del modo historia los estamos subiendo en directo Hay muchos directos aquí ya publicados en YouTube Que vamos siguiendo la hilación de la historia Estos videos son para conseguir objetos míticos ancestrales guadalupanos En el video anterior conseguimos la armadura de Gosaku Una armadura muy muy buena Que si te la perdiste puedes ver el video para que cheques la aventura Para conseguir dicha armadura Ahora, el día de hoy ya conseguimos una armadura en el pasado Así que la armadura de Kensei la vamos a dejar pendiente Lo que vamos a conseguir el día de hoy va a ser la danza de la furia Una técnica mítica ancestral guadalupana de los samuráis Ahorita estoy portando la armadura de Tadayori Aunque no parece del todo armadura Parece más bien unos trapos que te pones encima Pero digo, creo que si es armadura Porque ahí dice armadura Así que yo le creo Yo le creo al juego Esta es la armadura de Tadayori Que mejora mis habilidades con el arco Así que vamos a ir a conseguir la danza de la furia El día de hoy y como siempre Si te gusta el video no te olvides de apoyarlo fuertemente Dejando tu like, compartiendo estos videos con tus amigos Muchas gracias a todos los que siempre están apoyando Le voy a quitar las flechas a este men Listo, con eso Y nada, si no te has suscrito te invito a que te suscribas Vámonos por la danza de la furia Pues aquí es donde está toda esta gente chismosa Escuchando al hombre calvo del centro Y eso, porque están muertos ¿Los mató Steph Belón? No manche Kirilín No manche Bueno, vamos a escuchar la historia De cómo la leyenda de la danza de la furia Y al mismo tiempo vamos a saber cómo se consigue ¿Qué pasó aquí? Veníamos por el camino y oímos gritos Para cuando llegamos, ya era tarde Se mataron entre sí No, fue el espíritu de venganza de Yarikawa ¿Un espíritu? Usted sabe una parte de la historia, pero no toda Hace mucho tiempo, los samuráis del clan Yarikawa Eran los mejores espadachines de la isla En cada generación, un señor aprendía el secreto familiar La danza de la furia Una técnica mortal para atravesar las defensas de cualquier rival El mejor maestro de la danza de la furia Fue el señor Tokyasa Yarikawa Aunque su pueblo lo amaba Él envidiaba el poder del clan Shimura Desesperado por el control Desató una sangrienta rebelión Que costó un sinnúmero de vidas El padre y los hermanos del señor Shimura Perdieron la vida ante la danza de la muerte de Yarikawa Pero con la ayuda del clan Sakai Shimura sofocó la rebelión Y ejecutó al señor Yarikawa Antes de morir El traidor juró vengar desde la tumba a su pueblo conquistado Hoy, dejan ofrendas a su espíritu En los santuarios de las ruinas de vieja Yarikawa Piden por la muerte de sus enemigos Y el espíritu de la venganza de Yarikawa Les responde con la danza de la furia ¡Órale! ¿Crees que ese espíritu mató a estos hombres? Eran comerciantes que estafaban a sus clientes Ganaban dinero con engaños Y alguien rezó para que murieran Los santuarios están repletos de ofrendas al espíritu Que imploran castigos sangrientos ¿Dónde están estos santuarios? Las personas queman paja y pétalos para hacer humo Y que el espíritu encuentre sus plegarias Mire el cielo, mi señor ¿Y eso como para qué? ¿Para qué miro el cielo? El espíritu de venganza de Yarikawa No manches, voy a conseguir una de las técnicas más mortales Que jamás se hayan creado en el clan Yarikawa Muy bien, dice aquí en el objetivo Que hay que buscar humo blanco Dice que busquemos humo blanco en vieja Yarikawa ¿Dónde es vieja? Pues es aquí Tengo que buscar humo blanco ¿Esto es humo blanco o es niebla? Oh, humo blanco Ya lo veo Ya lo veo Esto de aquí es niebla Eso de ahí del centro Eso sí que es humo blanco Hay gente ofrendándole al espíritu asesino maniático de Yarikawa Uy, si me apodero de esa técnica Voy a ser un crack Un as Mejor samurai del mundo A ver ¿Qué dice? Hey, Taro Traicionó a nuestro pueblo Está en la base Acaba con su miserable vida Acaba con su miserable vida La base de sobrevivientes Parece que le dejan notitas al espíritu asesino Para que vaya a asesinar gente ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo loca que puede ser la gente a veces? Esto es aquí Es aquí, en este lugar Mira Ni siquiera estaba tan lejos Hola Hola ¿Ustedes dejaron la nota psicópata, señores? Señor Sakai Porque si es así, tienen muchos problemas Tienen muchos problemas psicológicos, señor A ver, cuénteme ¿Quién de ustedes es Heitaro? Yo Alguien le pidió al espíritu de venganza de Yarikawa que te asesinara ¿Por qué harían eso? Es un espía mongol Se escabulle varias horas por la noche sin decir a dónde va No hice nada malo Si estás ayudando a los mongoles, lo sabré Jamás haría eso Puedo demostrarlo Por favor Haga que confiese, señor Se lo explicaré Pero no aquí Sígame Ok, tenemos aquí una situación de traición no demostrada ¿Ustedes qué dicen? ¿Es inocente? ¿O es culpable? Yo lo decidiré Yo me voy a convertir en el espíritu de venganza Preocúpate más por mí Yo no soy un espíritu Soy real Pero mi señor Yo lo vi ¿Ah, sí? ¿Dónde? En el camino Tres bandidos quisieron robarme El espíritu los asesinó y se fue Ah, caray Eso ya cambia la cosa Entonces el espíritu no es malo Salva gente Guau Me siento culpable Aquí vengo por la noche, mi señor Una tumba ¿Quién yace aquí? Se llamaba Toyiro Éramos Amigos Su esposa está en la base No puedo explicarle el motivo de mi visita sin herirla Entiendo Pero los del campamento no Y están asustados No estás a salvo ¿A dónde puedo ir? Ve a Ariake Antes de que sea tarde Gracias, mi señor Muy bien No es culpable el hombrecillo No es culpable Le perdono Pero la cosa es que ahora debo buscar más humo blanco Para encontrar a alguien A quien sí quiera asesinar el espíritu drogadicto de Yarikawa Humo blanco Ahí Ahí hay otra ofrenda A ver, vamos a leerlo Los mongoleses que le avisan a nuestro pueblo Acampan junto al río Kushi Cerca de este santuario Destrúyelo Ok, 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 ok Parece que el espíritu También ataca a mongoles No solo japoneses Ahí está el campamento Esa cantidad de fuego no es normal Solo un mongol Prendería una fogata de ese tamaño Y quieren que lo Quieren que el espíritu Los mate Pero no va a ser el espíritu Voy a ser yo al... No hay nadie Ya los mataron No manches Ya los mataron Escuderos Se precisa habilidad para matarlos No, Maca Yo alguien los está matando Son de los nuestros No son mongoles ¿Por qué los mataron? Ok No son mongoles Son japoneses Entonces Tranquilo Te liberaré Este men puede saber Qué es lo que sucedió Sal, fulanito Y cuéntame Cuéntame qué pasó El espíritu Los aniquiló a todos Y se fue Creí que iba a morir En una jaula ¿Quiénes estaban con los mongoles? Los que me vendieron a ellos Eres libre Ve Ah Gracias Entonces eran mongoles y bandidos El espíritu se fue Quizás a otro santuario Eran mongoles y bandidos Wow Hay que buscar más humo blanco Para ver si encontramos Al espíritu asesino maníaco Humo blanco Ahí hay otro mensaje Para Yarikawa Si había un mensaje aquí El espíritu ya lo leyó Una batalla ¿Oigo ruidos? Apenas les iba a decir Oigo ruidos Pues sí Alguien se está agarrando A palos por aquí En algún lugar Están abajo Ahí va el espíritu Va corriendo Ahí el espíritu corriendo Híjole No me puedo aventar por aquí Lo alcanzo con mi armadura de Tadayori ¿Cómo no? ¿Cómo carambas no? No se me va a escapar ese mendigo espíritu Ya lo verán Ya lo verán Se puede entrar por la abertura de abajo ¿Por aquí? Un estandarte del clan Yarikawa ¿Habrá sobrevivido un samurai del clan Yarikawa? Debo averiguar quién es Tengo que buscar otra ofrenda Uy no puede ser Entonces falta otra más Puta mano Aquí hay más humo Esta debería ser la última El señor Sakai Es el último de su clan Y sirve al cerdo de Shimura Llévalo al jardín de los dioses Para que sean testigos de su muerte Una plegaria Para que el espíritu me mate Iré al jardín de los dioses Y terminaré con esto Y si voy a ir O ya me valió Me valió 3 kilos de longaniza Dije pues si me quieren matar Pues voy Definitivamente eso es algo Que haría un samurai Ok El jardín de los dioses es este ¿No? Entonces Este Las estatuas Mira las estatuas Están bien feas No manches Y tienen colitas como de waifu Que loco Estatuas de los dioses Este debe ser el jardín Ahora Me tengo que vestir Espérenme tantito Que me tengo que poner Una armadura Para la batalla Esta La de Tadayori No es para esto Tal vez me ponga La de Gosaku O la del clan Sakai No si Voy a pelear con honor Me voy a poner la del clan Sakai Y vamos a ponernos una bandita Que 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 conviene Esta mira Chulada Ahora si Un santuario ¿Qué hubo? No está el espíritu ¿Qué hubo? Aquí voy a pelear Con honor Esta nota es para mi La venganza de Yarikawa Viene por ti La venganza de Yarikawa Viene por ti Ahí está Ahí está Así que tú eres el espíritu Soy el viento Que agita las cenizas Soy la venganza De Yarikawa Tu técnica Para derramar sangre Murió con un clan De traidores ¿Quién eres? ¿La hija de un samurái? Sobreviviste a la rebelión Nadie sobrevivió Esta es tierra de fantasmas Es una señora O una chava No sé Enfréntate en un duelo Con el espíritu Como película japonesa ¿Quién te pidió que me mataras? Los campesinos Que se inclinan ante ti Los comerciantes Que sonríen Cuando les pagas Todo Yarikawa Pide la muerte Del clan Sakai Y Shimura No todos Algunos perdonan El resto pide venganza Yo cumpliré Ese pedido Eh, que estilo Para sacar la katana Caray Toma, toma, toma Toma, toma Uy Va a estar complicado Va a estar complicado Uy Venga, venga, venga Ok No se va a dejar No se va a dejar tan fácil Lo sé Sé que no se va a dejar tan fácil Ya Ahora sí eres mía Uy Estuvo cerca Ya Le tengo que bajar La guardia Venga Picotazo Te mueves Yarikawa Será tu tumba Los picotazo Tengo que Ponerme las pilas Aquí no puedo fallarle Ni uno Venga Venga Perfecto Espada Espada Hijo de Tremendos espada Espada Que le metí Pero no bastó Uf Me lo evadió Si la arma Si la arma Tengo que reconocer Que si la arma Esta chava Es mía Es mía No, ya, pelo ¿Qué haces? Aprendo Sé cómo derrotarte No Morirá Volves el espial Ok La danza De la furia La danza De la furia Wow Venganza De omukardi Fuerza Inhumana Y un ímpetu Venenoso Ok Ok Me acaban de dar Cosas bastante Bonitas Bastante Bastante Bonitas En mi katana Vean este diseño De katana Bien colorido Está bien loco Está bien loco Suministros Dámelos Seis Seis suministros Nada más Uy No puedo creer Que ya tengo La danza De la furia Consume tres La danza De la furia Consume tres De determinación O sea No está No está nada sencillo Juntar tres De determinación Bueno Hay armadura No sé cuál es La armadura Si esta O la O la de samurái Que consigues más Determinación Por matar enemigos No estoy seguro Pero Pero para utilizar El golpe celestial Digo La danza De la furia Sería bueno Tener esa Si Yo soy el señor Sakai ¿Por qué? ¿Me conoces? A ver Háblame Háblame ¿Qué quieres? Así es Sígame por favor Hay algo que debe ver Ah caray ¿Qué quieres? Este hogar Era un hogar hermoso El hombre que vivía aquí Era amable Y un gran padre Hasta que los hombres De su tío Lo mataron Y destruyeron Su hogar Su familia Encontró Sus restos Chamuscados Le enviaremos Tu cabeza A tu tío No lo creo No lo creo Amigos Miren Danza de la furia No manches Soy un desastre Soy un maldito Desastre Eres peor Que un bandido Corre Infeliz Muerte Sin sentido Se forraron Demasiado Al pasar No Puedo Creerlo Es una belleza Esta técnica Es una completa La danza La danza De la furia Wow Apenas que les iba a decir Vamos a buscar con quien probarla Pero creo que esta mas que probada En este lugar Muy buena la danza de la furia Muy bonito La gente trata de matarme Pero Ya no pueden Ya no pueden Tengo la danza de la furia Quien me va a poder matar ahora Nadie No puedo creer todo lo que logramos Y en una sola noche Porque dénse cuenta Que ni siquiera ha amanecido Apenas comienza a amanecer En esas nubes Rojitas Allá al horizonte Es porque el sol apenas Comienza a salir Oh mira Otros Otros bandidos Con quien probar esto Voy 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 Wow 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 Ok Ese ocupó dos golpes Para morirse Así que No vale Venga Venga gordo Venga gordo Venga gordo Muerto No me atinaste ni uno bro Seguro que eres arquero Muertos Todos Pelaron Que belleza de técnica Que belleza de técnica Y todo lo conseguimos En una sola noche Pero pues bueno Amigos míos Yo creo que por aquí Vamos a ir dejando El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Compartan los videos Con sus amigos Y si no se han suscrito Los invito a que se suscriban Que es total Y completamente gratis También No te olvides De activar la campana De las notificaciones Para que de esa forma YouTube te avise Cada vez que subimos Un nuevo video Al canal Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Pero no se preocupen Porque nos vemos La próxima Por cierto Queda una Tengo por aquí Otra mítica Que es esta La armadura de Kensei Y todavía quedan Otras cosas míticas Por conseguir Que si ustedes Le dejan mucho apoyo A este video Pues seguiremos subiendo Más videos como este Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos En la próxima ¡Chau! ¡Neguca Samurai! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.